El Eterno hace resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre la vida de tu Hijo. En tu salud, en tu economía, en la salud de tu Hijo, en la economía de tu Hijo, se manifiesta la gracia del Señor Todopoderoso. Dios, tú como mamá confía, cree, mantengas orando en el Espíritu y en el poder del Espíritu Santo por tu propia vida, especialmente por la vida de tu amado Hijo. Bendecida.